Rezamos ahora el rosario por las almas del purgatorio, el rosario de la milagrosa por las almas del purgatorio, del libro de oración a la página 307. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado el Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio, hoy doloroso. Jesús en Getsemane, os suplicamos, Señor, saquéis tantas almas del purgatorio y convirtáis tantos pecadores, cuanto fueron las sensaciones de dolor que sufrió vuestro amadísimo corazón y vuestra purísima madre, en la noche de la dolorosa pasión y cruel agonía en el huerto de los olivos. Y vosotras, alma santa, alcanzadnos del Señor la gracia que deseamos conseguir por la intercesión de la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la divina voluntad rezamos. Dios te salve María, llena y gracia del Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega que a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia del Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega que a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia del Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega que a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia del Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega que a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia del Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega que a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia del Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia del Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia del Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia del Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María, Madre de Dios, y a la vida y a la muerte, amparanos Señora, Madre de Dios, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, en tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Segundo misterio, la flagelación a la columna. os suplicamos Señor, que saquéis tantas almas del purgatorio y convirtáis tantos pecadores, cuanto fueron las sensaciones de dolor que sufrió vuestro amadísimo corazón y el de vuestra purísima madre, o en el tormento de los crueles azotes que sufriste amarrado a una columna. y vosotras almas santas, alcanzando del Señor las gracias que deseamos conseguir por la intercesión de la Santísima Virgen. En la divina voluntad rezamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, en siempre, en los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Madre de Dios, se llama misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señora Madre Nuestra. Oh buen Jesús, perdone nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Tercer misterio, la coronación de espina. Os suplicamos, Señor, saquéis tantas almas del purgatorio, y convertáis tantos pecadores, cuanto fueron la sensación de dolor que sufrió vuestro amadísimo corazón, y vuestra purísima madre, la cruel coronación de espina, y burlas y escarnios. Y vosotras, almas de santas, alcanzando del Señor las gracias que deseamos conseguir por la intercesión de la Santísima Virgen. En la divina voluntad, rezamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena gracias al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena gracias al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena gracias al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena gracias al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena gracias al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena gracias al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena gracias al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena gracias al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena gracias al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, gloria al Padre, Espíritu Santo, como eres en principios, siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida, María, Madre de Dios, se llama misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señora Madre nuestra, por buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia, amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, cuarto misterio, Jesús, toma la cruz camino del Calvario, oh, suplicamos, Señor, saquéis tantas almas del purgatorio, y convirtáis tantos pecadores, cuanto fueron las sensaciones de dolor, que sufrió vuestro amadísimo corazón, y la vuestra purísima Madre, en el encuentro de la calle de la amargura, caminando con la pesada cruz, de nuestros pecados, y vosotras, alma santa, alcanzando del Señor la gracia, que deseamos conseguir, por la intercesión de la Santísima Virgen, saludándola diez veces, siempre, con la eyaculatoria, de nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena y gracias al Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, te recorrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracias al Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracias al Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracias al Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracias al Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracias al Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracias al Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracias al Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracias al Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracias al Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en principio, o en siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Matera, se amane misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señora Madre de Dios, oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Quinto misterio, Jesús muere en la cruz. Os suplicamos, Señor, saquéis tantas almas de purgatorio, convirtáis tantos pecadores, cuantos fueron esas acciones de dolor que sufrió, vuestro amadísimo corazón y vuestra purísima madre, en las tres horas mortales, de agonía, y enfrentó esa muerte en la cruz. y vosotras almas santas, alcanzando del Señor las gracias que deseamos conseguir por la intercesión de la Santísima Virgen. por las almas del purgatorio, la divina voluntad, rezamos Padre nuestro que estás en el cielo, doce a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llene gracia de los señores contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y Dios es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llene gracia de los señores contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llene gracia, el Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llene gracia, el Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llene gracia, el Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llene gracia, el Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llene gracia, el Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llene gracia, el Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llene gracia, el Señor es contigo, bendita tú es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, con y siempre, con los siglos, de los siglos, amén. Ave María, Madre de Dios, sin pecado concebida, María, Madre de Dios, gracia, Madre de Dios, misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a vos, Señora, Madre de Dios, oh buen Jesús, perdóname por tus pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia, amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los deserrados hijos de Eva, a ti suspiramos, que mientos y llorando, sin esta vale de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Pruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Glitania lauretana, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de la Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de la Nación, Virgen Digna de la Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel. Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana. Salud de los Infernos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina Asunta de los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz. Rueda con nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Rueda con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, te rogamos, nos conceda, Señor, nuestro Dios, gozar de salud del alma, del cuerpo y por la gloria y gloriosa intercesión de la benditoria ante la Virgen María, vernos libres de la tristeza de este tiempo presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor, por el Santo Padre, sus intenciones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ordena a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la imprentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto viviente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina del cielo, reina del cielo, alegrate, aleluya. Porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Jodemos, oh Dios, que por la resurrección.